Ante la situación que vive el vecino país de Haití, donde las bandas predominan un gran territorio hasta el momento, pese a la presencia de los militares kenianos y de otras naciones, y que llevan una lucha constante de enfrentamientos contra estas bandas criminales en el vecino país, el gobierno dominicano mantiene una celosa vigilancia en la frontera dominico-haitiana, de acuerdo a lo expresado por el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Fernández Onofre, quien realizó su primer recorrido por la frontera sur. Esta frontera es responsabilidad de nosotros y lo estamos haciendo bien. Lo vamos a hacer mejor por el bien de nuestra patria. En la seguridad de esa frontera descansa nuestra patria. Costó mucho, mucho trabajo, mucha sangre y mucho sacrificio. Mientras que aquí en la frontera norte, el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, puntualizó que se continúa el trabajo constante para terminar lo más rápido posible la verja perimetral ordenada por el presidente Luis Abinader para apoyar la seguridad y la soberanía nacional. Que usted puede tener la seguridad de que el gobierno del presidente Abinader va a mantener el proyecto de construcción del muro en estos próximos cuatro años, porque ayuda, colabora muchísimo a los esfuerzos que hace el ministerio de Defensa de cuidar la frontera, de cuidar nuestro territorio y además de formalizar aún más los intercambios comerciales que usualmente se dan entre ambos países. El ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, estuvo acompañado en este amplio recorrido por la zona sur de la frontera por el mayor general Jorge Iván Camino Pérez, comandante del ejército de la República Dominicana y el director del CESPROM, general José Rodríguez Coste, entre otros oficiales de la plana mayor de las Fuerzas Armadas. César Montesinos, Noticias S.I.N.